Tercer equipo, a tercera edición, ya hablamos con César Sánchez, entrenador del Betionac, que logró el ascenso. Hablamos también con Arellano, entrenador corellano, y hoy nos toca hablar con Fernando Gastavinsa, entrenador del Artajones, que ha conseguido el ascenso a tercera edición. ¿Y en qué partido en Arred el otro día? Pues, bueno, el campo del avance ya lleva un tiempo muy estropeado por el invierno, por las lluvias, y bueno, pues como parece que no nos quitábamos hasta hace poco las lluvias de encima, pues el sábado estaba el campo embarrado. Bueno, lo cierto es que el Artajones ha jugado cuatro partidos con el avance esta temporada, no solo no ha perdido ni uno, ha ganado tres y ha empatado otro, sino que encima no ha encajado un solo gol contra el avance, parece que le tienen tomado la medida, y supo jugar, bueno, pues el partido en un campo pequeño, en un campo embarrado, y supo llevarse el triunfo, y bueno, pues celebrar ese ansiado ascenso. Fernando Gastavinsa, mister, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, feliz de aquí hace temporada y media en Rúmbo a Artazona, para hacerte cargo del equipo con el objetivo de meterlo en tercera división, y después de temporada y media, objetivo conseguido. Sí, bueno, la verdad es que lo primero le doy las gracias, porque siempre siempre has de estar con vosotros, porque bueno, pues considero que un poquito es mi chaca, ¿no?, también, después de que estoy ahí con vosotros comentando por temporada y media. Y sí, la verdad es que cuando tomamos el reto de la escala, la idea era en principio juntar el equipo en la categoría, porque el año pasado, bueno, pues se pasaron apuros, pues también era el punto de estar cerca del descenso, que se ha querido asentar la categoría, y bueno, pues ha mostrado las gracias para inventar un poquito más, y pues ha conseguido, pues quizás más de lo que te esperamos, ¿no?, el descenso, pues eso, en la promoción. Bueno, y ahora, pedazo de reto por delante para Artazona, para ti particularmente, porque nos dice un pajarito que ha renovado, y que por lo tanto vas a ser el entrenador de tercera división otra vez. Bueno, y os ha costado llegar, porque tuvisteis que pelear hasta la última jornada para entrar en la fase de descenso. Sí, no, la verdad es que ha sido todo, el último mes ha sido, diante, que todos los jugadores, cada semana hay una final, ¿no?, y así, así. La última jornada, pues, que vamos dependiendo de nosotros en casa, con la Gareth, pero bueno, pues, el partido de juicio, porque hay que tener que meterse, ganamos 1-0, nos metimos, y luego, bueno, pues todo está pasando la fase, conectado con la primera derrota en casa con el Astorio, y luego la gran sorpresa que nadie esperaba, es una identidad de nosotros, de conseguir darle la vuelta a la progresa en Peralta, y esta fase, que es un tema más que alimento ya con el avance, bueno, pues, ha sido difícil, tenemos que conseguirse levantar los partidos bien. Es curioso, precisamente cuando todos dábamos, y no sé hasta qué punto alguno de vosotros también, a la Artajones por perdido, y, fíjate, pues luego remonta en Peralta, y capaz de ganar los dos partidos al avance. Sí, lo que dices, hombre, el lunes después de haber jugado en Kaká con el Astorio, y después de haber jugado en el lunes, nosotros mismos también, digamos que es prácticamente imposible, ¿no? Pues la plantilla estaba muy baja, nadie confiado que podíamos remontar, que bueno, es un buen trabajo psicológico, se consideró, planteamos un partido misterioso de línea, de perseguir en su campo, y hicimos un buen partido, y ahí le damos cuenta que podíamos hacer acciones de hacerlo bien, en Peralta, y bueno, pues el poquito a poco, pues ya del sábado, el domingo, perdón, y bueno, pues al final, esto se hubo planteado, y increíble, pero lo siento, lo conseguimos. Un club y una afición que ya conocen la tercera edición, y que, bueno, pues siempre está muy cerca del equipo. Sí, la verdad que estoy de gracia espantacular, o sea, la afición en el sentido, el problema ha ido también en esta zona, porque acá hay tres puntos de suerte, porque siempre he dicho, el sentido de vivir a la afición, pero, aún así, los ministros han estado increíbles este último mes, y lo tengo de ganar respuestas espectacular, con autobús llenos, con un montón de diferentes ciudades, la gente sin pagar a animar todo el partido, y bueno, sentimos que no es mucho para agradecerles, y nada, puedo ver con este apoyo de la temporada que viene. Una temporada, la que habéis protagonizado, un tanto extraña, ¿no? Empezasteis arriba, el último equipo en caer, de tercera y de regional preferente, al principio no encajaba el gol, luego tuvisteis, bueno, pues, baches, en casa muy bien, fuera os costaba, y sin embargo, bueno, pues, al final los metisteis terceros. Sí, yo creo que vamos a tomar más, porque el equipo ha competido siempre, con muchas dificultades, porque, bueno, el campo, como se ha dado, las pavasas, las condiciones, el invierno ha sido muy duro, por cierto, durante este premio, no está andando en tierra, entonces, la contracusión, la antena en tierra, una semana juega no llega artificial, y otra juega no llega actual, no, y así es difícil, es difícil, pero el equipo ha sido capaz de competir, como dices, tres partidos, en un turno de la vuelta, el campo entre la reina, y bueno, en una cuenta ha sido más, me ha ganado en casa de perder fuera, pero al final, no he conseguido llegar ahí con acciones, y en la fase, me ha demostrado, que pues, tanto los campos, tanto los terrenos, y hemos competido más bien. Bueno, supongo que ahora toca planificar, esta semana, y la siguiente, planificar la próxima temporada, en tercera, ¿se plantea una continuidad, se plantea reforzar el equipo, como, bueno, ¿cómo es esa primera idea que puedes tener? Bueno, pues la idea, en principio, es clara, ¿no? O sea, nosotros, no hablamos con los jugadores, no queremos tener una gran revolución, sí que hay que hacer algunos retoques, pero al final, un equipo que ha salido el tercero, es porque tiene la guarda, ¿no? Y, y lógicamente, pues lo que te digo, o sea, no queremos hacer grandes revoluciones, pero sí que hay que retoquear algunos puestos, y, ahora que, hablar con ellos, entre hoy, mañana, con los jugadores, y, a partir de ahí, bueno, pues, es verdad que pueden extraer también, ¿no? Pero la idea es, o sea, mantener un poco la base del equipo, y reportar algunos puestos en concreto. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves complicado, llevar a gente a Artajona? Bueno, sí, hay una experiencia que es la distancia de Camplona, en fin, no es cada duda, el hecho de estar en persona, también es, ha vivido bastante esa situación, ¿no? Entre la gente, no es capaz de celebrar a los tantos jugadores, y, bueno, nosotros, en el sentido, se ha trabajado bien, y, vamos a ver, pero te digo, tampoco ha de faltar una revolución absoluta, y, en el sentido, yo creo que será posible reforzar algunas líneas, a ver si mejor que vimos. Escuchándote, vemos que la celebración fue buena el sábado. Bueno, eso no es tan difícil. Sí, sí, estoy en proceso de recuperar la voz, porque estoy allá por la calle y anda, hace mucho ruido en chat, pero sí, sí, entre el domingo, cada partido, me tocó chillar mucho, porque no se veía nada, con el ruido que hacía nuestra gente, y luego, pues, un poquito celebración a la noche, como no puede ser de otra manera, y estamos en fase, de recuperación, espectante. Y, personalmente, el regreso a la tercera edición, me imagino que te ilusiona sobremanera, ¿no? Pues sí, mucho, sobre todo, porque yo había entrado en la edición, pero no había, ha sido un por ejemplo mía, digamos, ¿no? Yo ya era burlado, y, bueno, me encontré con un poco más o menos hecho, la que tuve que recortar, y tal, y, bueno, la segunda temporada, sí que lo tenía muy poco personal, pero la primera no, y, bueno, para mí, sabe que estaba bien con nosotros también, pero, bueno, pues, sabía bastante bien las cosas, y, pues, no se explica la mano de volver a tercera, e intentar hacerlo lo mejor posible, la verdad es que es un rato que me ilusiona, sí. Te tengo que preguntar por la fase de ascenso, ¿eh? San Juan, Mutiluera, ¿cómo los ves? Pues, hombre, a ver, yo estuve viendo el partido de San Juan, en la edición de San Juan, me encanta, no me deja de sorprender cada partido, ¿no? O sea, lo que estoy capaz de hacer este año, con la plantilla que tiene, que hay que grabar un duro ahí, lo de hecho es hacerle un monumento allá en San Juan, en la edición de la piscina, donde sea, porque es espectacular, ¿no? Y, bueno, pues, tú vienes con el Torca Bonita, que me pareció un gran equipo, y, bueno, a ver, tiene un compostela, creo, y a ver si con capacidad de competir, es un equipo que yo creo que había dado ya a unos niveles espectaculares, pero bueno, hay que confiar en ellos, y la Mutiluera, que es un equipo de los planes, que estuviera ahí, ¿no? En San Juan ahora, pues, parece que, bueno, en la última fase de la temporada, ahora con un poquito de pistón, pues, tiene una gran plantilla, y yo creo que, si tuvimos que lo siguen, si tuvimos más opciones, poder tener que subir, ¿no? Tú, que suban, que suban, ¿no? Que si no, la temporada que viene, con Izarra, con Ososula, con Mutiluera, con San Juan, con Chantrea, con Iruña, con lo de la Perpalenguela. Pero, pero eso no va a ser nuestra vida, hasta claro, pues, tenemos que hacer nuestra entrada particular, con el equipo, siempre lo sabemos, entonces, bueno, es que antes de venir, que iba a jugar a los estampos, y a mí tampoco me importa que, bueno, quiero que suban, porque son navajos, y estarían muy bien que subieran, pero no pueden ser parte de la mía, ¿no? Yo creo que es un momento de gastar contra ellos, y los padres también se les funciona mucho, ¿eh? Imagínate en la teoría, porque había gente que decía, joder, pues, no está en un tanto de estampos, es mejor que la empresa, ¿no? Si no, Andro, felicidades, enhorabuena, iremos siguiéndote, claro, como no podía ser de otra forma, en esta tertulia de tercera edición. Muy bien, muchas gracias, es un placer estar con vosotros, y para lo que queráis, nos sentimos. Gracias, Andro, buenas tardes. Buenas tardes. A Andro, gastamista, que lo teníamos de contacto, que hace una temporada y media, que nos sorprendía. Lo robó el Artagones. El Artagones, fíjate, la ciudad ha salido buena, la jugada, al Artagones, porque además, como decía él, ¿no?, que cogió al equipo más cerca del descenso, con el ascenso. Estaba en una situación delicada, estaba muy cerca del descenso, el año pasado ya apretó, y estuvo cerca, bueno, llegó con opciones, hasta el final, de jugar la fase de ascenso, no la jugó, y sin embargo, bueno, pues este año ha estado arriba, desde primera posición, hasta la cuarta, quinta, toda la temporada, y al final, bueno, pues apretó, apretó al final, se mete el tercero, remontó a las Coyen, que es lo que hemos comentado, después del 0-3 en casa, fue capaz de hacer un 0-4 en Peralta, y ahora le ha ganado al avance de los dos partidos, ha logrado el ascenso, desde luego, en año y medio, en lo que ha conseguido Jandro y el Artagones, pues es, bueno, pues digno de mención. Con respecto a lo que decía de Mutilvera y San Juan, bueno, hay opiniones para todo, ¿no?, hay entrenadores de tercera, que han este año sufrido, que prefieren que no suban, porque así hay menos descensos la siguiente temporada, porque esta vez ha sido, ha sido muy rara, ¿no?, esta temporada ha sido muy rara, y ha sido un sufrimiento muy largo con esos seis posibles descensos, o incluso siete que podrían haber, ¿no?, ha sido complicado, entonces, cuantos menos equipos puedan descender de segunda división B, menos sufrimiento habrá en tercera. Pues desde luego que sí. Bueno, venga, vamos con la fase de ascenso, que cerró su primer acto, este fin de semana, con, bueno, dos de cal, dos de arena, o, por así decirlo, tres de arena, una de cal, calculada, bueno, la de cal, la de cal, la de cal, la de cal, una buena y tres malas, una buena y tres malas, aunque el San Juan tendrá una segunda oportunidad. De todas formas, y para determinados equipos, como el Iruña o el Cortés que le he hecho, el simple hecho de haber jugado a la fase de ascenso, ya fue, ya era un logro, ya era un mérito, ¿no? Sí, desde luego, no podemos catalogar la caída o la derrota del Cortés y del Iruña como dos fracasos, ni muchísimo menos, sino como, bueno, pues, algo más o menos lógico, ¿no? Estás el de Iruña, no tanto, porque la Zucrecara podía ser un equipo asequible, pero, bueno, en el caso del Cortés contra el Celta B, un equipo, el segundo del grupo gallego, un equipo muy potente, un filial, con las miras puestas en ascender, con cuatro o cinco jugadores habituales del primer equipo, con, bueno, pues, con, yo digo, con las miras puestas en jugada en segunda B, que el Cortés cayera frente al Celta, pues, no puede ser en ningún momento un fracaso, sino, bueno, pues, el haber llegado ahí y le das un premio a una recompensa a todo el trabajo realizado durante toda la temporada, que hay que reconocerlo, el corte se ha hecho un hito histórico, dejó de una fase de ascenso, probablemente de equipos como el Santiago Cirbonero, y, y bueno, pues, han disfrutado de una fase de ascenso de, de un, de un gran rival, muchos jugadores que quizás no vuelan, no puedan volver a decir lo mismo, ¿no? A ver, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para el Cortés ha sido un disfrute total, ¿no?, el haber podido jugar esta fase de ascenso, aunque se haya caído de aquella forma, aunque haya habido lesionados por el camino, en cómputo general, en líneas generales, ha sido una fiesta que habéis disfrutado, ¿no? Hombre, la verdad que es una experiencia muy bonita para todos, directiva, aficionados y jugadores, y la verdad pues que muchos jugadores cuando terminamos el otro día, el domingo, decían, yo quiero más, yo quiero más, yo tenemos que volver a repetirlo, y la verdad que el cabrón es bueno, pues quitando la lesión de Ricardo, que vamos, es una lesión con mucha gravedad, sino en breve pues estará disponible para jugar otra vez. Bueno, el rival en liza, el Celta B, al final, era de todo menos fácil, ¿no? Yo no sé si enfrentarse a un filial en una fase de ascenso es lo más adecuado o no. Pues no sé si es lo más adecuado, a otro tipo de filial, a otro equipo, pues posiblemente igual podría haber sido más fácil, pero el Celta es un equipo que tenía muchos jugadores, que había jugado en segunda vez, como muy bien ha comentado Fermín, cuatro o cinco que de continuo están participando con el primer equipo y entrenando, era un rival complicado, pero vamos, yo la verdad que estoy muy contento con la plantilla, porque la responsabilidad que teníamos de representar a Navarra, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, quitando los minutos finales, aunque luego la eliminatoria parezca un poco que se ha perdido con facilidad, pero no ha sido así. ¿Ha sido así? Porque los goles no fueron, el partido en general no fue de dominio aplastante del Celta y sobre todo que ganaron los goles al final, ¿no? No, no, todo lo contrario, en cortes tuvimos mala suerte de que una acción aislada, pues un jugador de ellos que tiene mucha definición nos consigue hacer el gol y cuando adelantamos un poco las líneas y al equipo, pues en una contra nos hicieron el segundo. Y en Diego, pues prácticamente fue muy similar, primero tuvimos la mala suerte que a los 15 minutos Ricardo se lesionó, se tuvo que poner otro jugador y la verdad que el equipo estuvo muy serio, vamos, de 10 y ya cuando arriesgamos para intentar hacer gol y meternos en la eliminatoria, pues fue cuando nos llegó el primer gol. da la sensación viendo un poquito a un resumen y sobre todo los minutos en los que llegaron los goles, los cuatro han llegado en los últimos cuartos de hora de los dos partidos y quizás el hecho de que fuera un equipo profesional y que entrenaran pues eso mañana y tarde o que solo se dediquen a esto, pues ha hecho que llegara quizás el Celta B algo más fresco que el cortes. Pues en un principio analizando yo sí que planteé que podía haber sido esa la causa pero luego viendo los partidos tranquilamente tampoco vi que físicamente fueran muy superiores a nosotros y en acciones puntuales y en el partido de vuelta pues fue más que por estar físicamente peor que ellos al final sino porque nosotros teníamos que arriesgar teníamos que ir a por la eliminatoria y te da igual empatar a cero que perder cero uno uno cero o dos cero. Ya sé que ahí se está hablando Miguel y tú porque le ha tocado a la Mutilvera este mismo rival ¿qué consejos le puedes dar o qué consejos le has dado a Miguel? Bueno pues le hemos estado informando un poco de todo jugador por jugador un poco la forma que juegan la forma que defienden que atacan un poco de todo en general a ver ellos tienen un equipo muy serio con gente que es un filial que lo dije otras veces pero en realidad tienen bastantes jugadores de 24 o 23 años y un poco el comentario general ha sido que va a ser una eliminatoria difícil lo bueno que tiene la Mutilvera es que tiene varios jugadores que están curtidos en esto de las fases y eso también se nota echando la mirada un poquito atrás os quedáis con este sabor agridulce de haber disfrutado una falsa ascenso a pesar de haber caído en la primera eliminatoria pero bueno pues el hito histórico de meter al Cortes en cuarta posición bueno en primer lugar yo no creo que sea agridulce yo creo que el equipo ha competido ha dado la cara y ha defendido una imagen muy digna de Cortes y de la tercera Navarra en general vamos yo si allí en Vigo si llegamos a hacer algún gol de alguna oportunidad que tuvimos cuando íbamos 0-0 a falta de media hora o algo pues hubiéramos visto que podía haber pasado entonces no me quedo con un sabor agridulce en ese aspecto y de los demás hemos hecho una temporada espectacular y eso es lo que hay que quedarse y esto lo empezaremos a valorar pues igual dentro de un año o dos o más años en tema de Ricardo has comentado se lesionó muy toquín Ricardo Diamante que había jugado todo hasta ese momento tuvo que ponerse Carlos Flasco que bueno había sido portero hasta primera regional pero lleva ya unos años de delantero no es portero específico ¿no? No, 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 no fue Carlos que de hecho viajamos todos a vivo pero por decisiones tendidas pues yo decidí porque Carlos es un buen delantero que nos aporta muchas cosas arriba y una de sus virtudes es la velocidad y quería que estuviera ahí decidí dejar fuera al portero suplente y pues tuvimos tan mala suerte pues que en el minuto 15 que nos había lesionado ni había falto ningún minuto Ricardo pues tuvo esta luz de acción de codo y tuvimos vamos felicitarlo también a él porque hizo un partido ejemplar donde era muy complicado y que hubiera visto a cualquier otro chaval de 20 o 21 años ahí tener que salir en una fase de ascensión contra el Celta con cualquier cámaras y a ver lo que hubiera pasado y Ricardo ya supimos que incluso acabó viendo el partido del equipo con el portero sí, sí a poco tiempo vino y bueno Ricardo aparte de persona de jugador es una persona especial vamos ya estaba ahí animando a otros compañeros y alentando y vamos como uno más y después de esta gran temporada supongo que habrán salido novias tanto al entrenador como a varios jugadores del corte pues evidentemente pues a jugadores sabemos que hay equipos nosotros tenemos jugadores jóvenes y esperamos que que sigan creciendo y con proyección siempre que se vayan que se vayan para para mejorar y y es un poco lo que lo que tiene que plantearse el corte y eso pues gente de 19 20 años que tengan muchos minutos recién salidos de juveniles o de otras categorías incluso de primera regional y que que puedan seguir progresando y el futuro tanto de Rubén López como del corte para la próxima temporada pues en estos momentos hace tres días que hemos terminado pero vamos soy consciente de que porque ya el año pasado lo hicimos que terminó y después de una semana día 18 de mayo ya empezamos a planificar toda temporada y todo y este año se va con tres semanas de retraso pues intentaremos y movernos ya en esta semana un poco para organizar todo y planificar todo bien o sea que en principio Rubén cuenta que puede seguir o que seguirá en el corte no descartamos nada o sea no ni que sí ni que no es cierto y tú lo has dicho pues que cuando haces una temporada así porque he tenido una muy buena plantilla pues parece que el entrenador yo le echo el 80% de mérito a mis jugadores pues parece que que te llaman equipos y esto y alguna llama pues todo será cuestión de hablar pero vamos no hay nada cerrado por ninguna parte Bueno lo que sí sabemos es que cuando suele suceder este tipo de cosas al final tres o cuatro jugadores simplemente suelen salir y la temporada siguiente suele ser bastante madura Bueno esto es cuestión de volver a empezar a trabajar y como hicimos el año pasado pues tienes que invitar jugadores que se acoplen un poco a las características del equipo y que te vayan a ofrecer al equipo pues lo que lo que crees tú que necesita si es cierto pues que luego hay que acertar con esos fichajes pues como tuvimos suerte de acertar este año hay veces que que te salen bien y hay veces que esperas unas cosas y no te salen bien Bueno Rubén pues deseamos que pases un feliz verano que descanséis que descanse el equipo y que volváis con mucha fuerza en tercera división la próxima temporada Muchísimas gracias por atender nuestra llamada Muchas gracias a vosotros Rubén López entrenador del corte es el equipo que cayó frente al Celta B en la fase de ascenso Pues vamos para arriba el equipo que era el tercero el Iruña que al final bueno pues él tenía la difícil complicada papeleta de remontar un tercero que se había traído de Azuqueca un tercero que ya comentamos la semana pasada que no había sido pues el reflejo de lo que había pasado sobre el terreno de juego y que iba a buscar en la fiesta que había preparado el club deportivo Iruña en el Norcoyen allí con la paella popular y con la fiesta previa al encuentro que se había vivido pues darle la vuelta al marcarora al final fue un 0-0 en un encuentro feo tosco rudo y difícil de ver ¿no? sí la verdad es que fue un partido brusco ¿no? o tosco como bien dices tú con mucha bueno ya sabíamos que el Azuqueca era un equipo muy agresivo muy duro con gente con mucha envergadura y que siempre planteaba unos partidos muy directos y bueno con mucho choque Meliña igualó yo creo que igualó a Azuqueca en esa en esa agresividad y quizás se contagió un poquito de ese juego directo que protagoniza el Azuqueca y la verdad es que el partido bueno pues para el espectador quizás no fue de lo más bonito sin que fue emocionante porque hubo hubo de todo ¿no? salvo el gol que es lo que faltaba hubo de todo pero es verdad que quizás es un partido muy bronco ¿no? bueno de hecho hubo dos expulsiones una pronto en la primera parte por parte del Azuqueca que bueno pues Raza Espada entró en una provocación con Pachi Madaña vieron los dos cartones amarilla y uno de ellos Raza Espada se fue a la calle bueno yo creo que el Iluña fue superior a mí me dio la sensación que fue superior a la Azuqueca en cuatro ocasiones de gol sí, claro sí desde luego Javier Alonso sacó dos o tres disparos de fuera que eran muy buenos sacó un par de mano a mano yo creo que el Iluña fue superior debió bueno por lo menos llevarse el partido en el lo mismo sucedió en el partido de ida el Iluña tuvo dos o tres ocasiones claras de gol que no metió el Azuqueca sí que fue bueno pues bastante más resolutivo y se ha dado la eliminator precisamente por eso por ser más resolutivo porque no ha dado la sensación yo por las imágenes que vive el partido de ida y por el partido de vuelta no ha dado la sensación de ser un equipo superior al Iluña bueno mucho viento en Orkoyen que dificultaba un poquito el juego se abusó del juego directo y al final pues como los centrales de ellos eran muy altos y iba muy bien de cabeza la verdad es que penetrar allí dentro fue complicado sí no ayudaba el campo ya hemos hablado más de una ocasión que los inversiones de Orkoyen es más bien un campo pequeñito que ellos iban a jugar a apretar arriba y a jugar el balón largo creo yo me da la sensación que el Iluña se contagió en exceso y no pudo bueno pues realizar más o menos el juego que nos ha estado ofreciendo toda la temporada mucho más combinativo desde luego también es verdad que quizás con las ganas de meter un gol pronto pues te vas lanzarse enseguida el ataque arriba y bueno pues la verdad es que la necesidad de hacer un gol temprano quizás tampoco le ayudó desde luego lo que no podemos en ningún momento echar en cara es la falta de ganas del Iluña porque salió en sujadísimo al partido salió a 200% todo el equipo todos todo el banquillo toda la afición la verdad es que bueno pues en cuanto en cuanto a ganas en cuanto a presión en cuanto a tensión arriba desde luego un 10% para el Iluña pero es verdad que faltó quizás un poquito más de combinación y sobre todo sobre todo en las dos generaciones un poquito de acierto de Carabón con un poquito más de acierto desde luego habría cambiado mucho la situación bueno pues nuestra felicitación también para toda la familia de Iluña su presidente arrojarme desde la cabeza por la fiesta que organizaron en los precios del encuentro no es periodo no con Chiqui pero estaba trabajando es complicado porque yo no sé en otras terceras divisiones pero aquí profesionales muy pocos muy pocos ninguno ninguno por eso y hay que estar a los trabajos lo que sí también el entregador del Azuqueca general Miguel López efectivamente dice es que vosotros sois un equipo profesional en referencia a la Azuqueca a lo que le decían los coquetenados de Iluña y le decía pues no sé dónde verá el profesionalismo porque yo mañana entro a trabajar a las 7 de la mañana pero sí que es verdad que los sueldos son más altos los que se pagan en el grupo Castellano Manchero sí de hecho Iluña no tiene sueldos en el grupo Navarro en cuanto a sueldos en cuanto a licencias en cuanto a nivel pues siempre es de los más bajos de toda la tercera edición española con lo cual yo creo que hay que reconocer de ser precisamente ese mérito que tenemos primero el año pasado de haber metido tres equipos y segundo de que tengamos año tras año equipos que pasan la primera eliminatoria que pelean hasta el final yo creo que ese es el mérito que tenemos que reconocernos nosotros mismos bueno pues felicitar como decimos a la familia de Iluña a Rafael Mendes a su presidente y a todos los que disfrutaron de la fiesta de Iluña en esta fase de ascenso y subimos un peldaño nos vamos a la motilvera primer equipo que nos dio pues yo creo que es la decal la buena pero creo que es la decal Sí, bueno desde luego nos dio la gran noticia de la jornada ¿no? La motilvera bueno hay que ver un poco en trayectoria ¿no? fue el equipo favorito a principio de temporada en la segunda vuelta se puso líder y fue líder hasta el final al final bueno parece que hubo ciertos ciertas cosas que vamos a dejarlo ahí que bueno pues provocaron aunque la motilvera no quedara campeón se ha metido en la fase yo creo que se ha intentado hacer borrón y cuenta nueva se ha enfrentado a Alangreo que es un equipo bueno parejo a la motilvera un equipo muy veterano que estaba hecho para quedar primero del grupo asturiano y quedó tercero bueno en ese sentido muy parecido a la motilvera y al final bueno pues tras el empate a cerrar de la ida en el que quizás la motilvera bueno pues tuvo cierta fortuna por sacar ese empate pues en el partido de vuelta dos goles a balón parado le dieron el triunfo a los de Miguel González hoy hablaba con él y dice bueno parece que no acabas de meter goles a balón parado y parece que el trabajo que llevas haciendo todas las semanas pues parece que estabas perdiendo el tiempo y cuando menos te lo esperas es cuando te llegan estos dos goles a balón parado y rentabilizas el gran trabajo o el mucho trabajo que se dedica a la estrategia bueno pues tanto la motilvera como muchos equipos de fútbol así que bueno pues tenemos ese triunfo de la motilvera sufrido como no puede ser de otra manera en estas fases de ascenso y bueno pues a ver si ahora la motilvera es capaz de superar esta segunda eliminatoria el año pasado Miguel González y esta motilvera fueron capaces de superar la primera eliminatoria algo que no habían conseguido nunca a ver si ahora damos otro pasito más si llegamos a la tercera definitiva eliminatoria bueno esperemos que sí el partido fue algo más vistoso por aquello de que hubo goles que el de Liruña el partido fue bueno más entretenido y sobre todo emocionante por aquello del resultado que estaba aguantando la motilvera al final de hecho Iván Contreras tuvo también una actuación destacada en la portería y sacó algún balón complicado y contarnos que hubo pues como ocho o diez minutos en los que la motilvera se había eliminado con el uno con el empato efectivamente al final de la primera parte a falta de siete o ocho minutos se empató el Angreo con lo cual estaba eliminado y hasta ese gol del Bisu al poco de seis del vestuario pues la motilvera efectivamente estaba eliminada incluso bueno pues como bien dices tú al final del partido un gol del Angreo se hubiera dejado fuera de la alineatoria con lo cual bueno pues ya he dicho que ha sido una alineatoria sufrida que a partir de ahora bueno todas las fases de ascenso son más de partidos sufridos nadie se tiene que ver un rival fácil ¿no? no hay no hay rivales fáciles y aunque y aunque haya rivales en teoría más asequibles en teoría al final a doble partido y y con muchísimo juego pues es que nadie se puede nadie se puede fiar bueno y vamos ya con el San Juan el campeón del grupo Navarro que tras el 0-0 de aquí se iba con muchas esperanzas allá y la verdad es que hubo opciones el Puerta Bonitas de un equipazo marcó su gol y luego el San Juan no aprovechó sus oportunidades ¿no? bueno sobre todo quizás nos acuerdan de la última que tuvo Ico Pérez ¿no? mano a mano en los instantes finales contra el contra el portero del Puerta Bonita que de haber metido pues habría logrado habría supuesto el ascenso del del San Juan según la versión B pero bueno la verdad es que el Puerta Bonita en la contra tuvo bueno pues unos minutos 80 82 tuvo un par de ocasiones claras para haber ampliado el marcador no lo hizo y insisto pues esa Ico Pérez al final a última hora pues quizás nos bueno pues nos acordemos de ella ¿no? pero bueno la verdad es que como había dicho Alejandro que el Puerta Bonita el primer equipo de Madrid un equipo hecho a golpe de talonario con 16 fichajes a principio de temporada con bueno con el objetivo claro de subir a segunda edición B con dentro de una comunidad tan grande con tantas licencias y con tantos presupuestos que solo haya sido capaz de ganar por 1 a 0 en las dos eliminatorias al San Juan pues hombre dice mucho de San Juan ¿no? aquí en casa tuvo sus opciones tuvo una clarísima ocasión de Zabaleta allá en en Caramanchel bueno pues la mala fortuna quizás con con una falta previa el gol que que mete el protagonista en el minuto 6 entonces un poquito bueno pues abrirte el gol ya un poco más la verdad es que es una pena porque San Juan tuvo sus opciones no ha no ha demostrado ser un equipo muy inferior ni inferior al Porta Bonita a pesar de que de que insisto Porta Bonita era un equipazo o sea que bueno habrá que que seguir confiando en este San Juan y desde luego pues por qué no darle bueno lo que se merece ¿no? que es bueno el mérito de ser campeón y por qué no poder seguir poder eliminar al Compostela esta limita que va a ser difícilísima también porque el Compostela es un equipazo pero desde luego hay que reconocer el trabajo a Ferio Rivera al Beto y al San Juan a todo el San Juan bueno el doble desplazamiento de los dos equipos que están en la segunda ronda el San Juan para ser eliminado como campeón de grupo tiene derecho a otra chance a otra oportunidad y la Mutilbera que consiguió superafición eliminatoria y los dos casualmente a Galicia unos a Olivo otros a Compostela bueno me gustaría resaltar que por lo visto hasta ahora o por lo menos por lo visto en el sorteo y en los ascensos el grupo gallego es uno de los más fuertes el primer equipo del rostro ha ascendido ha ascendido y tanto Compostela como Centra B como Deportivo B sigan en liza en esta fase de ascenso algo que solo pueden igualar dos grupos más que es el grupo 10 como los dos grupos andaluces y el grupo murciano creo que es el grupo 14 también los primeros ascendieron esos otros tres siguen en liza con lo cual bueno hay que tener mucho respeto a este grupo gallego un histórico el Compostela y un Celta B un filial que ya hemos hablado con Jorge con Rubén López que parece un equipazo ¿no? si tú estás diciendo como lo pintas un 4-3-3 juega lo poco visto lo poco común la historia es la historia es que encima claro frente al Celta B o sea frente al Cortes perdón el Celta aún se estaba jugando la permanencia en primera división y había varios jugadores con el primer equipo lo que va a suceder es que el portero Rubén Rubén Martínez que ya jugó la vuelta con Mil Cortes Johnny Levy jugadores que han estado con el primer equipo pues ahora seguramente bajen a jugar con el Celta B y se enfrentan a la motivera con lo cual aún lo va a tener aún parece que lo vaya a tener más complicado el equipo de Miguel González desde luego ninguna de las dos eliminatorias son muchísimo menos sencillas para mí bueno pues los dos tuvieron mala fortuna porque encima el San Juan podía haberse enfrentado a seis cuartos que había y sin embargo tocó un tercero porque se agotaron los sextos antes de que saliera la pelotita de San Juan y a la motivera le sucedió lo mismo pudiendo haberse enfrentado a un tercero pues le ha tocado enfrentarse a un segundo no ha habido no ha habido suerte y encima bueno los desplazamientos o sea te abrigo ya y encima bueno pues por los homenios que tienen con las tribus de gallegas los dos partidos es el domingo a las seis de la tarde acaba el partido a las ocho espera el acta como un bocata o lo que vayan a comer y te esperan diez, once, doce horas de vuelta que igual voy a salir a las cinco o seis de la mañana y hay que levantarse para trabajar claro es lo que tiene tanto Compostela como Celta B son profesionales no has tenido claro esa es la historia y se ha intentado yo sé que se ha intentado jugar el domingo por la mañana pero bueno en el caso del Celta B tenía un compromiso con la televisión gallega y tiene que ser el domingo a las seis de la tarde supongo que el tema del Compostela es idéntico con lo cual bueno pues va a ser va a ser una paliza va a ser una paliza para jugadores de San Juan y de la Montevera que insisto tienen que volver de madrugada ya casi casi de día y casi pues para coger los partidos y en fin bueno pues se nos va agotando el tiempo tenemos que hacer una referencia también a a cómo se está poco a poco moviendo la televisión tercera división bueno pues tenemos ahí a Osasuna que en principio va a sacar su equipo en tercera ¿no? bueno parece que con las bajas de ayer y con bueno pues los trabajos que se están haciendo en Tajona parece que la Secretaría Técnica o la Dirección Deportiva del Club trabaja en ello ¿no? en hacer un equipo bueno en abarrizar ese Promesas y hacer un equipo fuerte en tercera división para ser campeón y ascender de categoría lo que sucede es que quizás la directiva no esté en esa en esa misma tesitura ¿no? todavía se tiene que resolver ese tema de que si va a haber compra de plaza ¿no? la historia es es compleja porque efectivamente la Reyes de la Dirección de Fútbol envió como viene siendo habitada las temporadas pasadas bueno pues se informó que esas plazas supuestas plazas de equipos que desaparecieran o que distinguían de categoría serían ofrecidas a equipos de tercera división que no asciendan lo que sucede es como ha pasado otras temporadas cuando se desofreció al Tuberano a la Peña Sport pero quizás esos equipos de tercera división no tengan ese dinero para comprar esa plaza como a priori si lo pueden tener los equipos filiales ¿no? como sucedió en el Brasil el Racing B entonces bueno todavía están en el aire las plazas de la gimnástica de Torrelavera y del Noja que son dos equipos que han tenido muchos problemas de pagos durante todo el año y si descendiera pues no se puede descartar que la directiva de Sosuna hiciera un esfuerzo por comprar esa plaza lo que sucede es que bueno pues que todavía los clubes convenidos tienen que recibir un dinero de Sosuna que la opinión pública no está hay muchos que no están muy por la labor y que necesitas la garantía de que el equipo se va a mantener porque se puede gastar un dinero y que la dirección deportiva ahora mismo está trabajando en tercera edición con lo cual bueno pues a ver a ver si llegan a ver si hablan entre ellos a ver si llegan a un acuerdo y a ver que solución se plantea para estar en segunda B o en tercera bueno sabemos también que se habló en el caso de haberse mantenido en segunda edición B con varios equipos para haber hecho un C un tercer equipo en tercera edición se habló con casi todos los equipos de Pamplona y de la Cuenca bueno la verdad es que que aún queda aunque todavía en este culebrón me parece que aún quedan capítulos por por ver seguro que si tenemos un minutito más únicamente para decir que el Tudelano ya está trabajando también José Manuel Lombregas estará un año más en el banquillo del ciudad de Tudel y que la Peña Sport pues todavía tiene mucho trabajo por delante y también despachos si sobre todo bueno pues las deudas que ya las ha aplazado con Hacienda el dinero que le debe el Ayuntamiento a ver cómo se soluciona la subvención el dinero también de Osasuna lo que sí sabemos es que va a tener que hacer recortes para pagar esa deuda con Hacienda con lo cual bueno pues el presupuesto en fichas que tuvo el año pasado este año va a tenerlo que recortar con lo cual pues será un año duro para primero un mes de junio duro para Sergio Matrim y los hijos para fichar y segundo pues será la temporada que viene será dura en segunda división B seguro que sí Fermín muchísimas gracias por este repaso ante lo que hemos pegado a la tercera división a la precedente y a tu a ver si tenemos suerte y podemos contar la semana que viene con todos los dos equipos los mismos dentro de dos semanas en el bombo ojalá que sí muchas gracias a vosotros y nosotros nos marchamos ya os dejo hoy martes con Planeta Futsal con las semifinales donde la Liga Nacional de Fútbol habla bienvenida Ángel Méndez y os cuenta todo lo que ha acontecido en torno al mundo de la pista azul hasta mañana la Liga Nacional con Miguel Ángel Méndez que pinta atrás de Rijo que tal como estáis buenas tardes bienvenidos a este Planeta Futsal venen ¡Gracias!